Nosotros tenemos planificado durante todo el año sobre los operativos. Desde que asumimos la sugerencia, nosotros nos hemos evacuado para realizar dichos estos operativos para que se dé el cumplimiento de la ordenanza, la número 008. En efecto, de nosotros está programado durante todos estos días, de las que vienen se va haciendo los operativos constantes, de repente a conductores de vehículos menores que hasta ahorita infringen dicha ordenanza instalándose o dejando sus vehículos en zonas rígidas, que está totalmente prohibido. Hacen caso omiso, cuando vienen acá a las oficinas se ponen un poco prepotentes, malcriados, insultan acá al personal, nos insultan a todos nosotros. Imagínate, ¿no?, que la mayor parte son de personas que sabiendo las normas, sabiendo el reglamento, incumplen con la ordenanza, la 008, donde nos manifiesta que estatificado en las zonas rígidas no deben estacionarse y también en las zonas de estacionamiento que no cumplen ellos. Es por eso que nosotros, justamente, con el poder personal de los inspectores, se programa a diario para hacer estos operativos. Cada semana, miren, por semana son unos 10 vehículos, en total hasta ahorita hemos decomisado unos 30 vehículos, que a pesar que ellos tienen que llenar unos requisitos para hacer entrega de sus respectivos vehículos, nosotros nos adecuamos en base al Tupa, donde nos manifiestan todas las documentaciones que deben presentar para que se les devuelva el vehículo que está incautado en el depósito municipal. Vamos a ser más rásticos en esta oportunidad. Nosotros ya vamos a dar más cumplimientos a las ordenanzas y a las disposiciones que emanan. En este caso, porque nos exigen, según el MTC nos ha enviado que todo vehículo que entra al depósito deben presentar su documentación, llámese licencia de conducir, tarjeta de propiedad, su DNI y el SWAT. A veces acá, la mayor parte acá, no cuentan con el SWAT, imagínense. No cuenta con el SWAT y cuando nosotros lo reclamamos, se ponen un poco bien molestos, bien prepotentes, y nosotros tenemos que ver esta vez, los vamos a exigir, sí, para que retiren su vehículo, que cuenten con estos requisitos que les he mencionado. Caso contrario, ya nosotros procederemos ya más en forma drástica a los informes al MTC sobre estos vehículos que son estos decomisados.